Oh no, ya no, no entiendo tu forma de pensar En la vida no hace falta un orgullo tan tenaz Por siempre he soñado, ¿qué sentirás por mí? Pues las cosas que han pasado, no contestan mis sentidos Por el camino de un te quiero, yo te sabré llevar Pero tu orgullo, que es un hecho, te hace volver atrás Al ver correr el tiempo, tú solo pensarás No fue culpa del destino, que una vez me dio el camino Y ese amor que he perdido, solo lo sé que fue por mí Por el camino de un te quiero, yo te sabré llevar Pero tu orgullo, que es un hecho, te hace volver atrás Al ver correr el tiempo, tú solo pensarás No fue culpa del destino, que una vez me dio el camino Y ese amor que he perdido, solo sé que fue por mí 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 Y tú conmigo, por eso te amaré, te amaré. Gracias por ver el video.